Una preocupación que nosotros tenemos que ver y discutir aquí, tanto en la cumbre mañana y después entre nuestros países, es que de esta crisis de la pandemia no podemos entonces pasar a una crisis financiera, una crisis financiera que puede desestabilizar socialmente a muchos de nuestros países y prepararnos para que nuestros países ante la crisis financiera provocada por un aumento de la deuda pública en todo el mundo, en todos los gobiernos, de una manera u otra, puede llevar a situaciones que incrementen los impuestos o que pueda tener una contracción del gasto y en ese sentido entonces provocar problemas sociales y eso es lo que tenemos que evitar. Comparto el fracaso del sistema COVAX con el presidente Yamatei. Nosotros solicitamos desde diciembre que nos permitieran hacer un acuerdo con las patentes de tal manera de poder producir nosotros en los diferentes laboratorios, incluso para varios países. Eso no se logró. Nosotros entendemos que los países, cada país quiere y tiene el interés de vacunar a su gente primero, pero creo que nos faltó creatividad. Y yo creo que, a diferencia de otras crisis, lo que nosotros tenemos que tener es una visión pro crecimiento. Nuestra principal actividad económica es el turismo, sin embargo, reaccionaron los otros sectores. En el mes de febrero exportamos récord en la República Dominicana, como nunca habíamos exportado bienes. Estamos ya en el proceso de recuperación del turismo. Tenemos unos 300 mil turistas, principalmente norteamericanos, que nos van a llegar este mes de abril. Tenemos el 70% de los hoteles abiertos. Yo creo que vamos a tener una recuperación económica importante. Tanto los organismos crediticios como el FMI, la CEPAL, apuntan a un crecimiento de un 6% este año.